...este tipo de recursos. Ciertamente son municipios los que lo piden, o sea, si ustedes se fijan en León, pues no pidió nada de eso, o sea, no es un recurso que se esté recaudando para, o se esté destinando, perdón, para eso. Pero hay municipios que piden plumas y que, pues eso es lo que quieren. Yo no estaría de acuerdo, no ayuda creo que a resolver el problema de la inseguridad, pero bueno, pues también estamos hablando de 3 mil pesos. Son cantidades mínimas desde la primera entrega, pero aún así serían los municipios entonces... Yo insisto que no debe destinarse ni un solo peso, pero es el municipio el que determina sus prioridades, había que ver con los alcaldes, sus ayuntamientos y sus ciudadanos si están de acuerdo en que el municipio pida 40 plumas para, no sé, será para levantar infracciones.